Y venimos con el corazón rendido, con el corazón rendido. Viernes Santo, mis queridos hermanos, recordemos, hagamos santa esta semana. Jesús el Santo ya la hizo santa. Ahora nos toca a nosotros con nuestra respuesta, hacerla santa porque amor con amor se paga. Que la oportunidad que tenemos de unas vacaciones, mis queridos hermanos, no nos roben la oportunidad de gozar la grandeza del amor de Dios por nosotros, celebrando estos días para resucitar con Jesús, a una vida nueva dejando nuestros sepulcros de tristeza, de egoísmo y de pecado. Mis queridos hermanos, esta es nuestra tarea, leer, meditar y saborear la pasión del Señor en los capítulos 18 y 19 de San Juan. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. La comunidad cristiana proclama la pasión del Señor y adora su cruz como el primer acto de este misterio de amor. Aunque este día está centrado en la cruz del Señor, no es correcto quedarse solo en el aspecto de la muerte, porque hay que contemplar y gozar el amor de Dios. Hay que vivir este día con un corazón acompañado de la esperanza cierta de la resurrección. El color que se usa no es morado, es rojo, porque no estamos celebrando unas exequias ni guardando luto. Estamos celebrando el amor de Dios por toda la humanidad. Cristo, como sumo sacerdote en nombre de toda la comunidad, se ha entregado voluntariamente a la muerte. Y como señal de aceptación de la muerte del Señor por nosotros, respetamos un día de ayuno y abstinencia, como esa señal de gratitud a la grandeza del amor de Dios por nosotros. Mis queridos hermanos, la liturgia del día de hoy, Viernes Santo, consta primero de la liturgia de la Palabra. Por eso les invito a leer de manera especial capítulos 18 y 19 de San Juan. Segundo tiene la celebración de la adoración de la Santa Cruz, cuando con una reverencia, una genuflexión, nosotros estamos proclamando que aceptamos el amor de Dios por nosotros en la cruz. La cruz nos salva, por sus llagas hemos sido curados. Y tercero, la sagrada comunión, para experimentar que somos débiles y que necesitamos la fuerza del Señor para vivir nuestras cruces y para hacer sireneos para las cruces de nuestros hermanos. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Saboreemos esto. Todo un Dios que da la vida por ti y por mí. Yo saboreo en otro pasaje, en el capítulo 10 de San Juan, cuando dice Jesús, Nadie me quita la vida, tengo poder para darla y recuperarla de nuevo. ¡Qué alegría! Si saboreemos todo un Dios que ofrece su vida para que yo tenga vida. Esto es lo que nos devuelve la sonrisa, la esperanza y el ánimo para vivir y hacer las cosas de manera nueva. Jesús entonces me invita a crucificar con Él todo lo que sea muerte en mí, todo lo que sea tristeza, todo lo que sea egoísmo, todo lo que me roba la felicidad. ¿Qué voy a poner hoy en su cruz? ¿A qué voy a morir? La cruz tiene que ser un grito de muerte que da vida. Una cruz que abraza a toda la humanidad. Al fin, Jesús, estás ahí, crucificado, elevado en la más absoluta debilidad para levantar del polvo a los maltratados de la vida. Jesús, estás ahí, encarnecido para ser la mano de Dios y posarla sobre todos los pobres que no tienen voz. Al fin, Jesús, estás ahí, sí, Cristo crucificado. La ternura repartida sin medida, tus brazos abiertos para amar, son nuestra más firme esperanza, hoy para siempre, de que estamos vivos en tu cruz. Gracias, Señor. ¿Qué exige de nosotros esta celebración del Viernes Santo? Exige morir al pecado. Exige cargar nuestra cruz buscando la voluntad del Padre. Y exige ser sireneo de la cruz de nuestros hermanos que sufren y que tienen cruces muy pesadas en nuestra vida. No olvidemos, tú y yo, que amor con amor se paga. Dejémonos abrazar por la cruz de Cristo y todo será diferente. Gracias, Señor, por tu cruz que nos sana de todas nuestras heridas. Bendiciones. El Señor es compasivo, el Señor es misericordioso, y a su mesa hoy venimos con el...